Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de SkySend con Reco y la mouse Bueno chicos, en el episodio anterior morí de la forma más estúpida posible y me quedé con un asunto de hierro El problema, épico el problema, ¿no? Vale, ¿cómo voy a hacer dos de hierro para poderme hacer, aunque sea un pico, e irme a la siguiente isla? Así que, tengo todo, absolutamente todo pensado Vale, primero tratar de conseguir los dos de hierro que están ahí abajo Con un pico de piedra, para el pico de piedra obviamente necesitamos, mira, y ahí hay otro de hierro Así que me puedo hacer el pico, si es que no se me caen, porque lo más posible es que se me caen No quiero comentarios diciendo, ah, se te la gasó, oh, se te cayó el A veces, recién inicio la máquina, eh Así que puede quedar algún lagasillo de más Hoy quiero volver al pueblo Y encontrar por lo menos la última pieza de armadura gris o blanca De la Dracor Armor Weight Que haya Ah, por cierto, me dijeron que el reenderezado óptimo para este juego Eh, era seis Sí, seis me gusta más, pero no sé si me va a aguantar la PC Vale, el tema Tengo madera Obviamente como se está renderizando esto va a dar más lag, no pasa nada Es la costumbre del canal, chicos, que me den lag por cualquier cosa, vale Nos hacemos una mesa de crafteo Esto es prácticamente como volver a empezar Un día nuevo Me dijeron también Que en estos modos de juego lo normal era desintegrar una isla Y hacerla más grande por debajo Eh, posiblemente lo haga así Eh, el tema es que eso harían videos de más tiempo Vamos a hacer una cosa En el 10 En el episodio 10 Vamos a hacer esas cosas, ¿no? O sea Quitar materiales de islas E irnos a otras islas ¿Por qué? Porque me parece más Pigmas Escucho un ghast Pero no lo veo Malad señal, señores Me voy a ocultar detrás del árbol No es el lugar más seguro en este preciso momento Pero Es un lugar, ¿saben? Es un lugar al cual Escucho una araña también Lo cual no me produce nada Como es de día no me tendría que atacar la araña Me está dando Uff Igual los seis chunks Son demasiado para mi PC Vale, por aquí no Como ven, esta isla Tiene unos agujeros Que te cagas Voy a volver a los cinco Perdón A los cuatro chunks Que tenía antes Porque Esto peta Vale ¿Cómo te puede aguantar un modpack de 80-70 mods Si no te aguanta uno de 20 mods? Es la 1.10.2 Está Fue una Es una de las versiones De Minecraft peor optimizadas Para que sepan En cuanto a todo En cuanto a todo Igual Tengo que salir y volver a entrar Porque esto ya Me está rompiendo un poquito Los pelendengues Puede ser Voy a utilizar estos bloques Tendré que empezar a sellar Todo lo que es esto Porque si no Tengo que entrar al bloque Para poder sacar El bloquecito ¿Sabes? Vale Con esto me hago Un pico de piedra Y puedo sacar El hierro Que está en la parte De abajo Vale Vamos a esperar Espero que no haya prendido fuego Nada Acabo de sacar lava De su Me cacho en 10 No 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 Tengo más tierra Por lo tanto Voy a sellar la lava Saben que Esto es una de las cosas Que más me forreaba De esta isla Que tengo la lava Y no más Vale Llevo este brotecito Nos hacemos el piquito Vale El gas No sé dónde está Creo que ese gas Me va a estar Siguiendo durante Todo el capítulo de hoy ¿No? Si no consigo Flechas rápido Me da a mí ¿Qué es lo que va a pasar? Vale Tengo que llegar A los dos bloquecitos Menas De hierro Que están de este lado Hermano Vale Vale Acá hay una Tres menas Ahí Perfecto Bien Bien Esta no cae El problema son Estas dos de aquí Estas dos de aquí Que Si les soy sincero No sé muy bien Como Me las voy a ingeniar Esta ya no cae Esta y esta ya no caen Así que voy a abrirlas Mía Perfecto Y mía Perfecto Y ahora esta es el problema ¿No? Vale Voy a Hacer Una tontería Perfecto Muy bien Tengo que ir Dos bloques Hacia el costado Eh Para conseguir hierro Que antes teníamos Un montón Un montón Así que Mi idea también Es no gastar En cosas de hierro O lo mínimo posible No te vayas Para ese lado Por favor Gracias Gastar La menor cantidad De hierro posible Igual hay hierro Dentro de un horno Y yo no me he dado cuenta Puede ser Puede ser No me fijé en el horno Ahora que estoy pensando Eh Voy a subir Voy a subir Esos momentos En los cuales Se te tensa la cola Y otra cosa Tengo que empezar A reunir niveles De experiencia Voy a utilizar la tierra Para sellarme un poquito Sé que había otra mena De hierro Por aquí Pero No me la quiero jugar Y de paso Utilizo toda esta tierra Para sellar Aquí cosas Que no quiero que Se desellen ¿Vale? Por ejemplo Esto que hizo el gas aquí Pues En realidad Hello moto Me llegó un mensaje De celular Es lo que les digo Últimamente Estoy ya recibiendo Más mensajes De celular Obviamente Por cosas que yo Sé Que entiendo Pero No me dan ganas De contestar Mientras estoy grabando ¿Saben? Porque igual Me peta algo Últimamente No sé por qué A la gente Se le da En los videos De mandar mensajes Acá está Listo No se da cuenta Que tenemos secretaria En el canal Vale Cierro acá Vamos acá Vamos acá No le cayó Nada bien Cerramos aquí Y nos vamos Eh Así queda mucho mejor ¿No? Y cosas volando Por todos lados Voy a ver Si dejé hierro En el horno Vamos a ver Si dejé algo De comida En la casa Que la casa Vamos a ver Tendría que ampliar La zona del desierto Pero muchísimo Y en vez de Eh Ir haciendo puentes Entre isla e isla Ampliar tanto Una isla Que llegue a todas Las demás Pero ¿Quiénes? O podría Bueno Podría ser esto Un ejemplo De superconstrucción Ya que en mi mapa Me puedo Bueno Se me puede ir la flapa Todo lo que quiera Bueno Más o menos Vale Me voy Abajo Voy a dejar el hierro Porque me he dado cuenta Que es un recurso Importante El problema Es que Por lo que veo No hay comida Hay una seta Roja Pero no hay seta Marrón Tico pico De piedra Tenemos las botas Estas Que no las voy a utilizar Por el momento Pero las quiero utilizar ¿Por qué? Porque al perder la armadura Ya no podemos conseguir El premio De esa armadura En la parte de arriba ¿Saben? Porque Cada una de las armaduras Tiene un premio ¿Vale? Hay que tratar De no perderlas Porque Si llegamos a la parte De final Y no tenemos la armadura No podemos conseguir El premio Ya se nos va Una opción ¿Ok? 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 Se está haciendo de noche Lo que yo había pensado Era tirarme ¿Se escuchan la tontería? Era tirarme aquí abajo Recoger comida Pero no sé si sobrevivo A ver Bueno Bueno No No sobrevivo Vale Vamos a dormir Nos volvemos A despertar Volvemos Y tratamos De volver Al lugar En que Tontamente Morí ¿Saben? Así Más fácil Me voy a llevar Bloques de aquí También Che Chicos A ver Era obvio ¿No? Que iba a morir De esa altura Si me lo podían No 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 Madera No Me parece Gracias ¿La cama? Tengo que dormir El tema es que No sé si este degenerado Está apuntando Si está apuntando Me muero Desde yo les digo Que no llego Donde tengo que llegar No sé De dónde me disparó Está ahí abajo El degenerado Vamos rápido Que no le da la distancia Y hay un esqueleto Guardián De la super leche Ahí Esperándome Y un creeper Quiero que se acerque Vale No Va a pasar un bolazo Tomar por saco El creeper No sé si fue La explosión Del creeper No 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 Estoy atrapado Rápido Tengo que saltar esto Ah es su madre No sé Tranquilo hijo Ahí va Vale Un salto épico Para la voz No Bueno Estoy en la mierda Family Bueno No pasa nada Que voy a sacar Un poquito de lanita De la parte de arriba De la casa O sea Ay no Mame Güey No 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 Bueno La madera Me viene bien Que quieres que te diga Bien Me piro Me voy a hacer una cama Vale Me voy a hacer una cama Tres muertes Sin sentido Acorralado Para morir Sabes O sea Guay 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 Me da a mi que esta casa tiene que desaparecer Pero entera además Vale Me voy a dejar una cama aquí Porque ya no me produce placer morir De esta forma tan Espectacular Joder Joder Es que Hostia Ahí esta la puerta Los dos hornos Sabes Y madera blanca Que nunca viene mal Bueno Por lo menos Vale Mejor Eh Nunca quise tener esa puerta Todo además La mago Que pasó ahí Que le falta un pedazo De nada De puente Un creeper Más un gas Que estaba disparando De costado La conjunción Perfecta De mobs Saben La conjunción Más Atómica De mobs Y todo para venir a buscar comida Y dormir Perdí un pico Y algo más Que ya no se me riega Esto es un wooden hoe Esto es un wooden hoe Vale 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 Voy a hacer un hacha Y un Y un Y un Y un pico Vale 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 Osea Hay episodios En los que Normalmente muero Pero no tanto Se le fue Se le fue Alguien se le fue Esto me voy a utilizar Para salir Me voy a llevar más madera Y un poco más de arena No Eh Bueno Voy a utilizar la tierra Para tapar el boquete Y me voy otra vez Eh Encomienda no necesito Por alguna extraña razón Que no se Ah mira 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 Espera Voy a poner una puerta Perfecto Para que me cueste más entrar Saben Tendría que ampliar todo esto Porque ya me pasó una vez De caerme por aquí Creo que fue en esa esquina Y como mete lagazo De vez en cuando Ostras Es que no me está quedando Ni terreno para los árboles Ni nada Ni nada Saben Tendría que hacer una verja El tema También es que con los ghasts Está pululando por aquí Es muy difícil Es que El coso de las piedritas Ese Cambia Lo que viene siendo También Voy a mirar A la nada Para que me carguen Los FPS Y vuelvo ¿Ven? Por alguna extraña razón Por ver algún lado Se me bajan los FPS Pero de forma Chechipistachis Vale Hay un cofre En la parte de arriba De la forja Tengo que venir Hacia el costado Perfecto Todo Me tiene que salir bien Voy a tratar de ir Por la parte de arriba Casi me voy a la mierda Con una cantidad de euro Que es impresionante Y me iba a quedar Super happy ¿Sabes lo que es Quedarse super happy? Con una Enorme Feliz Super feliz Escucho otro ghast Y no me gusta Porque siempre termino Bombardeado por ghast Cada vez que Vengo a una aldea No me gusta nada ¿Dónde está el degenerador? Ahí No puedo saltar Unas Ah Ahí está el cofre Que decía yo Nada Lo bueno Es que estos Me dejan Pepitas de oro Los pigmans Me dejan Pepitas de oro Y con muchas Pepitas Que honor Que honor Que honor Que honor Que alguien le está dando A los pigmans También hay flechas Aquí Bueno Vamos allá Perfecto Vale Dijimos que íbamos a ir A unas casas Que estaban Al lado de mi Vale Vale Voy a ir por la iglesia Voy a ser un poquito Inteligente Porque si no Es exponerme Demasiado Se están dando De lo lindo En algún lado Y me llego Vale Voy por aquí A la parte de atrás Donde está Pelia La pelia Que se pelia Con todos Ajá Bueno Hay tres pelias Aquí dentro Entra un pigman Aquí Y le cae una De guantú Ah Bueno Vale Vale No pasa nada En realidad Esto Es para las pelias Saben Hay un pigman Aquí chicas Tiene trabajo Y esta es la iglesia No Vale Y arriba Tiene que haber Otra pelia Perfecto Mata pigmans Pelia mata pigmans Hay un Un pozo Que voy a ver Que tiene Casi me mato La cosa A ver Vale Y ahora Va a ser Todo el camino Hacia la casa grande El tema es que Acabo de perder La casa grande No sé Donde está Les juro Que hay una casa grande Que estaba llena De muchachas Que tradeaban cosas Pero Voy a llevarme Los libros De esta De esta vulgar casa Y al seguir buscando Esa casa La veo De vez en cuando Pero la pierdo Cuando estoy dentro De la aldea Es que Les juro que es Difícil Es difícil Imaginarse dentro De la aldea Un cofre Que hay ahí Pero creo que Ya lo agarre En su momento Este Esto tenía Una pieza De armadura Vale Soy un mamón Aquí ya estuve Vale Los pigmans Que me quieren Directamente Hornear Ya saben Vale Pero este no Hay un slime Por algún lado Yo les aseguro Que hay una casa Y hay una belzeblu O una chica belzeblu Super Ey Vale Voy a abrirle Un agujero Porque creo que Esta me da algo Interesante Interesting Vale Vale Ahí está Tratar de matarla A chance No mames Que no llego Bueno Bueno Tranquilo Fierre Lo voy a dar cuenta Vale Ah Tomar por culo Muy bien Eso Sucubus Sucubus Induminus Si macho Donde está En serio Donde está la casa Porque estoy haciendo El tonto De donde está La casa A la que tengo Que ir Es esa Está atrás De la iglesia El tema Es que hay dos iglesias Claro Soy un pendejo Vale Está atrás De la iglesia Que está Al lado Del pozo Fuera De entre Las casas Vale 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 No sé Si ahora Tengo que Recuperar Las cosas Es que de dos guantazos Me mató Es que claro Esos Esos mobs Están pensados Hasta cuando uno Va al nether En el grimorio Gaia Saben Tócate los pies Vale Esta chica Me mató Desde dentro De una iglesia Hay dos iglesias Por lo tanto Por lo tanto Los libros Vale Aquí están mis cosas Aquí están mis cosas Y esta sucubus Murió Vale O felio Murió Una de las felias Vale Me quedó el pico Perfecto Vale Vamos de aquí Hola Gracias por el oro Y por la carne podrida Vale Está detrás de la iglesia Que está al lado Del pozo de agua O sea Que está Aquí detrás Me supongo No Espero que no haya Ninguna sorpresa Por ahí Vale Hay dos felias Vale Entonces Estará detrás De esta iglesia Me pueden dejar pasar Es Intangibilidad Me cago en Un poco extraño Ser intangible Bueno Gracias Hola Pigman Vale Y esta Es Efectivamente La casa Donde están Las chicas Con Con La mercancía Vale Vamos a dejarlo así Perfecto Bien Y aquí se abre Un nuevo mundo De posibilidades Vale No quiero Repito No puedo pasar Vale Vamos a abrir por aquí Preventaron A un A un Pigman por ahí Vale Abremos por aquí Y hola 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 Tanto tiempo ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno Me alegro A ver Me tradean cosas Por coins De Grimorio of Gaia Vale Como pueden ver Vale Lo que pasa chicos Es que obviamente Había una que me daba las monedas Que no me acuerdo cual era Creo que era esta Esta me da dos monedas Semillas Aquí ¿Ven? Esta me da las monedas Por calabazas Trigo Bueno Voy a cambiar trigo Con esta chica Vale Y tú Por las monedas Me da otro tipo de monedas Y lana Que no me viene sirviendo Para nada Y lana por Wersh No sé Que token Vale Y esta Me da Vale Necesito Trigo Trigo Y patatas Porque tengo también hambre Vale Tengo huesos encima Para sacar un poco más de trigo De aquí Eh Super pensado Vale O sea Este es uno de los pequeños detalles Que yo me acordaba Que hice en este En este pack de mods ¿Saben? Así que Hay que darme con eso Cierto que puedo tener un escudo Y yo como un Campechano Debe ser campero Pero no se aplica Vale 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 Me llevo patatas Así Así Patatas Ah claro Como caen bichos del cielo Hay algunos Lugares De los sembradíos Que están Sin Sin cosas O sea que aquí Pueden caer bichos Vale Ahí Ahí Tuvieron un pequeño Spoiler Hay otra 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 Otro cofre Ahí al lado Para los que lo vieron Perfecto Tienen Ostras A tomar por culo Vale A tomar por culo Esa Esa mujer araña Mujer araña Que nos da Era una canción Era una canción De cuando yo era chico Pero era Mi otro cofre doble Encima de esa caja Y que creo que va a tener algo Super guay Ese cofre doble Porque me da a mí Que como es un lugar Bien inaccesible Lagazo 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 Estoy buscando alguna dirección Donde no me dé lag ¿Está bien? Ahí está Bien Bueno ¿Por qué mirar para abajo Me da lag? What the fuck? Debe de ser Ah ¿Pueden ser las estrellas? Me la he jugado Vale Creo que no me ha Me ha tomado O no me ha tomado O me ha tomado De risas El Optifine Vale Vale No puse ¿Se imaginan si hubiese puesto Mecanismo de redstone? Lo que sería este Esta cosa Un libro Con flam Un libro con un flam Vale Voy a abrir esta casa Porque me da a mí Que me estoy Estoy muerto Y no lo sé Bueno Pero hay luz Abajo Porque justo esta casa Tiene un farol Al lado Pero No más Vale Listo Y dijimos Que había Una casa Que es esa Bueno Dos cofres encima No custodiado por una araña Importante el dato El dato de la araña Es un datazo ¿No? Un dato Un datazo ¿Cómo vamos? De día Bastante Bastante jugado ¿No? No Lluvia no Lluvia no Lluvia no Lluvia no T Barra T Vale 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 Dice A por él Dice Tigre aquí Aquí dice Namamos Bailamos Original ¿Vale? Se viene chicos La misión Coordenadas ¿Dónde serán Estas coordenadas ¿Me llevarán algún misterio épico? Tengo que matar a esa araña Como miedo ¿Para qué no me dé la concha de su hermana? Vale Ahí está Perdón por el Por el subterfugio que hubo ahí Tendría que Voy a tratar de conseguir Lo que hay en ese El tema es que La araña esa Donde pongo un bloque Me va a tarjetear Y a mí me va a dar Un asquito que flipas ¿Vale? Si me estas cosas soltaban ¿No? No sé si se podrá No quiero ver Ahí hay un Vale Se tiró Ahí hay un Ojo de Enderman Un ojo Enderman Que igual no es lo mejor Que nos Que nos Que lo ve No tendríamos que Saber que existe Porque donde vemos Uno de esos ojos Son Son del Gris Moro Falla Todos esos bichos Señores Si se pregunta No, 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 no No, no, no No, no, no Mame, wey No mame No, no, no No, no No, no Te pasa, wey Adiós Fue O sea No mame No mame Ay No mame, wey ¿En serio? ¿En serio? ¿El puto cofre Se transformó En un mod? ¡Guau! 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 Hay un zombie Allá adentro ¡Guau! ¡Guau! El zombie O sea ¡Guau! Voy a tener que Matar a un bicho Los picotas Vale 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 En la esquina Vale 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 ¿Cuánto tardaré En matar a un zombie? Vale Ok ¿Quién era la del trigo? ¿Tú no? Tiene que ser con la mano Entonces Ahí está No 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 hay violencia Vale 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 No sé cuál City Roast Era una de las Importantes O qué Pero La conejo Se tiró No, no No sé cuál Se tiró Enderman Seguro Vale Por trigo Tengo dos tokens Dejo los Taurus Vale Y la que me daba algo por tokens No La slime no No Vale Vale Por los toros Tengo que me daba Eh Popkin Sets Popkin Sets Y melon Sets Popkin Sets Y después Vengo cuando tenga más ¿Vale? Vale Me voy para la casa Porque tengo dos libros Super importantes Un poco me interesa Seguir Ah Ahí está la chica Que pensé Que se había ido Es la de la lana No Sí Es la de la lana Vale Hay un creeper De aquel lado Vale Un poco nos interesa No viene el creeper Perfecto No quiero morir Guarito No mames No mames Cárgate el creeper Por favor Justo tiempo de episodio Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente Para mucho más De Skysen Con Drekko Y la más Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau